Mi hermanos, Dios los bendiga y le guarde el salario de su hermano Pedro Pablo Amaya, quien esté por esto escribiendo la verdad, donde pretendemos siempre llegar a las verdades bíblicas. Hoy lo hacemos en el libro de Euteronomio, Euteronomio 28. Dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz que Jehová tu Dios te da. Miren, mi hermanos, usted no necesita pactar. Eso es mentira del diablo. Usted no necesita sembrar. Eso es mentira del diablo. Eso es una forma de explotarlo. Ese cuento de que usted siembra y que usted paga y que es prosperado. Yo no digo que es el mismo mensaje de los brujos, de los agoreros, gloria a Cristo Jesús. Eso no está en el Nuevo Testamento, ni Jesús lo predicó, ni los apóstoles. Lo que sí está en la Biblia, mi hermano, es que si usted vive para Dios, si usted vive en santidad, si usted o es obediente a las palabras del Señor, dice, en el Deuteronomio 28, dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Miren, la prosperidad, la bendición, si vivimos para Dios, nos va a alcanzar. Nos van a perseguir. Usted no necesita hacer otra cosa. Miren, mi hermano, hay ocasiones que económicamente yo he estado apretadito, gloria a Cristo Jesús. Y ahora, vuelvo y lo repito, con el cambio etnológico, mi hermano, que he debiendo una serie de dinero. A pesar que yo he pedido colaboración al pueblo del Señor, y solamente dos personas, mi hermano, han colaborado con unas pequeñas ofrendas. Todo lo demás lo he puesto yo, gloria a Cristo Jesús. No lo quiero decir para sacar pecho. Pero yo sé, mis hermanos, que las bendiciones tarde, más temprano que tarde, me van a alcanzar. Porque yo he predicado la palabra del Señor, porque yo he sido obediente a la palabra. Y porque Dios es justo. Dios no me va a dejar en vergüenza. Dios no lo va a dejar a usted en vergüenza, a mi hermano y a usted, a mi hermana, si usted es obediente a la palabra del Señor. Y ya es como el profeta Jeremías, que hablando con el Señor, el Señor le decía a Jeremías, Jeremías, hazme recordar. Dígale al Señor, el doctor Número 28 dice que vendrán sobre mí estas bendiciones y me alcanzarán. ¿Y cuál es la condición? Dice, si oyere la voz de Dios, dígale al Señor, yo estoy escuchando tu voz. Así que, mi hermano, prepárese, porque las bendiciones los van a alcanzar. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y nos vemos mañana con otro video, mejor que este, totalmente cierto. Y por favor, riega la voz para que la gente se suscriba a este canal. Dios les bendiga y Dios les guarde.